Presidente, señorías, Ratzaldeón Gustioin. Kiev, Leopolis, Libil, Gerson, Yarkov, Mariupol, seguramente ninguna o casi ninguna de estas ciudades nos sonaba demasiado a ninguno de los presentes, salvo a aquellos con grandes conocimientos de geografía. Sin embargo, hoy son muy habituales en nuestra memoria porque somos conscientes de los horrores de la guerra en las cicatrices y en el territorio de cada una de esas ciudades. Hace 85 años esas ciudades que he señalado de Ucrania bien podían llamarse de otra manera, se podían llamar Málaga, Alicante, Madrid, Badajoz o ciudades de suelo vasco como Abadiño, Durango o Guernica. Porque eso es lo que pasó también en el Estado español y porque lo que hoy es presente en el pasado fue en este territorio. Y también, y en este trasunto de tiempo, lo está siendo en otros lugares, en Libia, en Siria, en Irak, en Kósovo, en otros lugares. Ojalá que la sensibilidad no dependiera de la distancia geográfica para que ésta aumentara en función del temor a que nos salpicara algo o no de lo que está pasando en el resto del mundo cuando se producen atrocidades en forma de guerra. Pero el recuerdo de la desbandada no es solo un recuerdo lejano, es también un recuerdo que tiene que ver con lo que está pasando en Ucrania. Todos hemos asistido estos días al temor de que cualquier corredor humanitario que se ponía en pie fuera saboteado por el ejército ruso o por cualesquiera. Y, sin embargo, el primer corredor humanitario saboteado, por lo menos en la historia reciente en la que se tiene constancia en los libros, fue precisamente el corredor humanitario que iba de Málaga a Almería. El corredor humanitario que se vieron forzados, como se ha dicho ya, a recorrer cientos de miles de personas en la desbandada. Hace 85 años de todo aquello. Hay miles de personas que necesitan que se repare su dignidad perdida por el bombardeo de las fuerzas nazis y fascistas. Y lo digo así porque fue el ejército alemán y fue el ejército italiano, fue el ejército fascista italiano y fue el ejército nazi alemán quien contribuyó de forma decisiva a aumentar el número de bajas y a generar esa atrocidad. Y si hubiéramos hecho eso antes, como se decía, probablemente nos habríamos evitado debates que en esta Cámara hemos vivido sobre la equiparación que algunos planteaban entre el nazismo y el fascismo o el comunismo. El nazismo y el fascismo bombardeaba a las gentes de la desbandada. Entre las gentes de la desbandada iba gente que decía, camarada, sujeta a mí a mi hijo cuando veía que lo iban a matar, porque eran comunistas. Pero es verdad que en esa historia, como en todas las dramáticas, hay héroes y hay villanos. Y hay héroes que probablemente sean anónimos, como el farero, que decidió utilizar su faro para evitar que el número de muertes fuera aún mayor por culpa de las ansias de sangre que podían tener los ejércitos alemán e italiano y las tropas franquistas. Pero también hay villanos. Y hay un villano especial, el señor Keipo de Llano, el general Keipo de Llano, el jefe de los ejércitos del sur, Keipo de Llano, el mismo Keipo de Llano que sigue en la Macarena de Sevilla, el mismo Keipo de Llano que en el 2009 no pudo ser exhumado de la Macarena porque los votos del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos lo impidieron. Por tanto, cualquier debate que nos haga saltar con esas reticencias para con esa realidad tan detestable como la que supone Keipo de Llano, bienvenido sea. Pero creemos que hay que ir más allá de lo que dice esta iniciativa y celebramos que se entienda como un primer paso. Creemos que hay que hacer caso, por ejemplo, a la asociación La Desbanda, cuando dice que hay que investigar sobre el censo e identidad de las víctimas, sobre los lugares de enterramiento y las responsabilidades criminales de los gobiernos alemán, italiano y las autoridades golpistas españolas. Creemos, en definitiva, y ya termino, que lo que pasó en La Desbanda lo podemos conocer por la memoria viva del compromiso antifascista, de los que sobrevivieron, de los que perjuraron que no olvidarían lo que allí pasó y que transmitirían lo que allí pasó. Pero también con la contribución de gentes que fueron testigos directos y escribieron sobre ello, como Norman Bethium, un médico canadiense, que estaba allí. Él dijo algo para reflejar el horror de La Desbanda, pero que sirve también para reflejar el horror actual en el territorio de Ucrania. Es posible que unos pocos ricos, una reducida clase de hombres, haya persuadido a un millón de hombres más para que ataquen e intenten destruir a otro millón de hombres tan pobres como ellos, con tal suerte de que esos ricos se hagan aún más ricos, guerra riquez, es ucranian, es iñón.